Música La fecha en que te fuiste Me queda en la memoria No fue un día cualquiera Cambió toda la historia De azul primaveral a un gris de tono intenso Me quedo con tu olor que envuelve mis recuerdos Me quedo con las canas de darte el universo Te vas como se va la flor en el infierno Como la mariposa emprende vuelo Te vas y sigo aquí acariciando el cielo El cielo que metiste con tus besos La fecha en que te fuiste Me abrace en el silencio Recogiendo mis partes regadas por el suelo Abril ya no es igual Los días son eternos Me cuesta respirar sabiendo que te pierdo Me quedo con las canas de darte el universo Te vas como se va la flor en el invierno Como la mariposa emprende vuelo Te vas y sigo aquí acariciando el cielo El cielo que metiste con tus besos El cielo que metiste con tus besos El cielo que metiste Con tus besos Con tus besos Con tus besos Con tus besos Valgade Ya vála Con tus besos